¡Mirá! Happy New Year Happy New Year allí en el otro lado del mundo ya comenzó el Año Nuevo Es en Nueva Zelanda Mirá el show de fuegos artificiales que cada año se lanzan desde la Sky Tower que tiene 328 metros Y así recibe el Año Nuevo Nueva Zelanda como todos los años y es la primera imagen del festejo en el mundo ¡Qué fantástico! Ya podemos decir que nos estamos despidiendo literalmente del año 2015